El libro del profeta Malaquías es un libro sin duda fuera de lo común. No invierte tiempo dándonos datos biográficos de su autor, ni tampoco habla acerca del tiempo cuando él llevó a cabo su ministerio. Lo que sí hace es darnos un cuadro tétrico, directo, de la decadencia espiritual y progresiva del pueblo de Israel y la forma como el Señor decidió enfrentar esa situación. El capítulo 1 comienza recordándonos que la constante por parte de Dios fue su gran amor en favor de sus hijos. Y en contraste con esto, Malaquías nos dice que la constante de los hijos de Dios fue la desobediencia, el olvido de Dios, la hipocresía y el descuido de lo sagrado delante del Señor. No hay duda de que Israel menospreció a Dios. Dios no pudo distinguir entre lo sagrado y lo común. No pudo cumplir tampoco con su misión a los gentiles. Y los dirigentes espirituales, según el capítulo 1, se habían convertido en un estorbo y en una excusa para muchos que preferían llevar un estilo de vida pecaminoso. Creo que el capítulo 1 de Malaquías está ahí para recordarnos que si menospreciamos el gran amor de Dios y descuidamos nuestra relación personal con Él, la religión que llevamos se puede convertir en un gran infierno. Podemos terminar siendo ciegos espirituales y podemos quedar inhabilitados para colaborar con Dios y hasta bajo la maldición del mismo Dios a quien decimos servir y adorar. Creo que hay mucho para pensar en Malaquías 1 y espero y es mi oración que nuestras vidas sean siempre llenas del grande y eterno amor de Dios. Soy el pastor Roberto Herrera y esto es lo que dice mi Biblia en Malaquías capítulo 1.